¡Suscríbete al canal! 10 unidades que se van a incorporar al servicio de transporte público de pasajeros, estamos hablando de Transpuntano, esto fue hace segundos en el barrio 500 Vivienda Sur, obviamente ustedes ya me imagino van a poder contar con las imágenes en este caso que estaba y se encontraba allí en el lugar el intendente de la ciudad de San Luis, estamos hablando de Sergio Tamayo. Estas 10 unidades totalmente homologadas que se van a incorporar desde este momento, pero también lo que hacía en este caso, bueno, justamente hincapié el intendente de San Luis, es que a partir de marzo se van a sumar 10 unidades más. Si les parece, mientras compartimos las imágenes, escuchamos también la palabra de Sergio Tamayo, el intendente de San Luis. Lo compartimos. En 2022 ya con 10 unidades nuevas que se suman a las unidades que ya tenía Transpuntano, la verdad que para nosotros es un orgullo enorme para cada uno de los choferes también, y yo creo que para cada vecino, porque esto va a influir muchísimo en lo que es la velocidad de llegar a la parada de colectivo, donde siempre los vecinos tenían esa incomodidad totalmente entendible y lo sabíamos, así que bueno, era cuestión de trabajar en equipo junto con la municipalidad, junto con la UTA, junto con todos, trabajar en equipo para poder lograr una inversión de casi 100 millones de pesos para estas nuevas 10 unidades que se incorporan en las que ya existen, ¿no? El presidente, digo, de la empresa le ha comunicado cuáles son los recorridos que necesitan mayor frecuencia. En realidad siempre tenemos las mismas líneas, el BSG, o sea, tenemos varias líneas donde se van a ir anexando, porque si vamos bien a las líneas, yo creo que la falencia está en muchas líneas, lo sabemos, lo tenemos muy presente, tengo el recorrido de cada una y tengo la falencia de cada una, pero bueno, hay que empezar, hay que dar un puntapié inicial, y este es un muy buen puntapié inicial, que ya en marzo, como recién lo decía también a los vecinos, creo que vamos a incorporar 10 unidades más a estas 10, o sea que el tiempo de espera queremos que sea lo mínimo posible, ¿no? Y llegar ya cuando tengamos el ciclo electivo ya totalmente activado, con una frecuencia y con la falencia. Bien, Fer, bueno, hasta allí la palabra de Sergio Tamayo, haciendo referencia a esto que adelantabas vos. Correcto, así es lo que va también a servir y a utilizarse para que no hayan demoras, quizás también por, bueno, algún pedido también de los propios pasajeros, ¿no? También hizo referencia y remarcó, en este caso, la oportunidad que pueden tener también personas venidas de incorporarse también a estas, bueno, unidades homologadas que se van a sumar. A partir de hoy, 10 más otras 10 a partir de marzo. Fer, bueno, escuchando algunos reclamos y viendo algunos reclamos de algunos usuarios que hacen la punta San Luis, reclaman también en aquel corredor. Dicen que, por ejemplo, en horario de mañana, cuando horario escolar, muchos de ellos se quedan sin venir al trabajo, principalmente aquellos que vienen para acá, reclaman una demora amplia. El llamado horario pico. Claro, claro. Entonces, bueno, imaginamos, o por qué no, esperamos que en este sector también se han escuchado las quejas de los vecinos y que puedan aumentarse las frecuencias en aquel lugar. Transpuntando, recuerdo. Sí, Fer. Van a hacer un mapa de ruta con respecto a los destinos y los trazos también que mayor demora tienen. Claro. Para, en esos mismos, poder trabajar y, bueno, poder hacer justamente que sea un poco más ágil y veloz a la hora de hacer este recorrido y que las esperas no sean tantas, chicos. Porque, claro, aparece esto, ¿no? Por ahí un pedido de esperas o demoras un poco más prolongadas, justamente el margen que se quiere achicar. Bien, Fer. Bueno, esto es a ver para acá, para San Luis, para el corredor de aquí de San Luis, Transpuntano. Bueno, la ciudad está creciendo, por ende debe haber más colectivos, por ende debe haber más transportes, es una problemática que viene hace tiempo. Bueno, el municipio de Capitlano se hace cargo de esto, adquiere más servicio y lo empezaremos a ver reflejado. Y, obviamente, la segunda parte en marzo, como bien decía Sergio Tamayo, creo que es una problemática que debe hacerse cargo y lo están haciendo. Sin lugar a dudas, en las unidades, ustedes tienen la imagen seguramente para mostrar dentro de la misma. Como verán, tienen, bueno, la cuestión para la tarjeta correspondiente, tiene las unidades, todas con dispositivo de alcohol en gel, para poder, en este caso, utilizar las manos de todas las personas que suban. Y también tiene una pantalla, no sé si pudieron observarla. En todas estas unidades nuevas también poseen estas pantallas, allí muy cerquita, en la parte alta, al lado del chofer, la parte central, también del frente. Bueno, son unidades que están en muy buen estado y que claramente van a ser partícipes ya del principio de este año 2022. Bien. Fer, ahí veíamos en compañía a Sergio Tamayo, por ejemplo, a Juan Martín Divisa. ¿Quién más lo acompañaba? Así es, Juan Martín Divisa que se hizo presente, en este caso también el presidente director, justamente Transpuntano, y demás fueron los que lo acompañaron, además claramente de los choferes, en este caso que van a ser pertenecientes a estas nuevas unidades homologadas. Fer, estas se ponen en marcha ahora en los próximos días y en marzo las próximas, ¿no? Correcto, en los próximos días ya se ponen en marcha estas unidades y en marzo, bien lo adelantaba el intendente en unas palabras previas a hablar con los medios, se van a poner a prueba también y a disposición 10 unidades más. Muy bien, gracias Fer. Un abrazo, un abrazo para Gastón también. Chau, chau, abrazo grande. Chau, chau, chau.